Hola, soy Luis Butrón Carrasco, conductor del selfie deportivo y de la máquina deportes. Hoy acepto el reto de Karen Margaret Ramírez, conductora de Avia Yala, para poder regar un arbolito y aceptar el reto del baldazo. A ver, les comento un poco. Mayo y junio son las épocas de mayor sequía en nuestra ciudad y es donde mayormente hay que cuidar a los arbolitos. Y es por eso que hoy le daremos vida y colaboraremos a este arbolito a que no sufra la sequía de estas épocas. Yo ya encontré mi arbolito. Hay que recalcar que los arbolitos que tenemos que regar en esta época no pueden medir más de dos metros, ya que son árboles jóvenes con las raíces aún en desarrollo. Ya tenemos nosotros nuestro balde y ahora vamos a cumplir con el reto. Cabe recalcar que no podemos echarle a este arbolito más de tres a cinco litros de agua. Uno para poder preservar el líquido elemento y otro porque lo adecuado es echar la cantidad de agua que les acabo de comentar. Aquí está, ya hemos cumplido con el reto. Le hemos echado el agua a nuestro arbolito y ahora vamos a hacerlo una vez por semana para que este jovencito sea tan grande como el arbolito que tenemos nosotros acá atrás. Yo ya cumplí mi reto y voy a retar ahora para el baldazo a mi amigo Marcos Riquelme, goleador de Bolívar. Marcos, esto es para ti. Te reto al baldazo. Así como festejas tus goles, espero que también aceptes tú mi reto. Quiero agradecer a Fonabosque por haberme incluido en el reto del baldazo y quiero agradecer también a Karen por haberme retado. Marcos, esperamos que te sumes al baldazo.